Tiempo de agenda, la agenda del fin de semana, en compañía de Antonio Jesús Palomo. Muy buenas noches, don Antonio. Pues en la agenda de actividades para este fin de semana tenemos las siguientes. Este viernes a las 8 y media de la tarde se inaugura la exposición 50 años de piedad, una muestra que se va a encontrar en el Centro Cultural Santa Clara hasta el viernes 25 de julio. Es una exposición organizada por la Cofradía del Rescate con motivo de los 50 años de incorporación de la Virgen de la Piedad a las salidas profesionales de esta hermandad antequerana. También este viernes de 9 a 11 de la noche tenemos dentro del programa Luz de Luna la ruta 1 de las iglesias con visita a la iglesia de San Juan de Dios donde se realiza el punto de encuentro y también a la de San Agustín. El precio es de 5 euros. Y también durante este viernes, sábado y domingo, tenemos en Los Nogales la feria. Una feria que dará inicio este viernes a las 10 y media de la noche con el pregón a cargo de Lorenzo Romero Bravo. Esas son las actividades para este viernes 4 de julio, pero no podemos olvidarnos que este sábado a las 10 y media de la noche en la Plaza de Toros de Antequera tendremos en concierto al artista ganador de la última edición del concurso del programa de televisión La Voz, David Barrul, que estará acompañado también por la artista Lía. El inicio del concierto será, como les digo, a las 10 y media de la noche. Las entradas ya están a la venta en la taquilla de la Plaza de Toros y, bueno, si os parece, pues vamos a escuchar a este artista con uno de sus últimos éxitos, que se titula Estoy hecho de pedacitos de ti. Vamos a escucharlo y con él cerramos ya esta agenda, que nos da la bienvenida al fin de semana. ¡Gracias!